Está en comunicación con nosotros, Amado Vudú, así, así solo, Amado. O sea que en una época me dijeron que hay gente que solamente tiene nombre y apellido y no hace falta más nada. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daddy? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá una tarde... Acá, muy bien. Te decía, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, ¿eh? Acá en una tarde linda haciendo radio desde mi casa y te llamo para preguntarte qué opinás, si has escuchado lo de Guzmán y qué opinás de las declaraciones de Guzmán y de este nuevo plan que se va a presentar mañana. Yo creo que ha sido una presentación muy importante en términos muy realistas, en términos muy sinceros y me parece que es un tema que venía trabajando muy bien. El gobierno de Alberto Fernández, desde el comienzo, tiene un equipo que entiende el problema, que es una mezcla de novedad con experiencia, pero creo que lo más importante de alguien es que es una propuesta patriótica, importante para los argentinos, más allá de lo que opinen los mercados. Muypolitizado.com A propósito, ¿qué va a pasar mañana con respecto a eso? Bueno, viste que los muchachos de los mercados están acostumbrados a jugar fuerte en contra de los pueblos, ¿no? Entonces, veremos qué impacto tiene esta situación. A mí, a prima fase, así viéndolo sin conceder el detalle, me parece que es una buena propuesta, esto de tener tres años de gracia y una quita que ronda al 62%, me parece que es una propuesta muy buena y que está en línea con lo que hicimos en el 2005 y en el 2010. Y esto, ¿sabes por qué? Es una buena propuesta y un buen lugar de donde continuar la negociación. Parece que la mayoría de las ideas se están alineando de acuerdo a un pensamiento nuestro, a un pensamiento que piensa nuestro movimiento, nuestro sector, nuestro espacio. Y hoy en la mañana, muy temprano, me siento yo a escuchar el baril y jalar, antes que empiece, a las seis y media empezamos a tomar mate con la chipi y estaba leyendo un ensayo tuyo que vos hiciste y me llamó la atención uno de los títulos muy buenos que era que el problema no es la escasez sino la distribución. Y en ese sentido, pareciera como que todo se está encolumnando como para pensar en distribución, ¿no? Sí, sí, te agradezco la posibilidad de comentar este ensayo que yo lo llamé cuando pase el temblor porque es pensar en la Argentina más allá de esta desgracia que el mundo tiene hoy, que yo creo que el gobierno argentino está muy bien plantado en enfrentarla, aunque va a traer dolor, va a traer dificultades, y un poco pensar hacia adelante, esto que decís vos, y alguna vez lo hemos conversado, que las necesidades del pueblo, las necesidades populares son hoy. No podemos estar todo el tiempo como buscando llegar a un lugar que nunca llega, mientras los sectores que no quieren distribuir están muy cómodos diciendo que el problema es la escasez. En este camino yo creo que tienen tiempo de mayor distribución, de mayor posibilidad de que se revierta esa situación tan dolorosa donde el 1% de la población tiene la mitad del ingreso y una gran parte de la población no tiene nada. Y afecta tanto a los sectores populares, pero también afecta mucho a las clases medias, esta mala distribución, ¿no? Sí, es verdad. Y hoy se preguntaban, mejor dicho, anteayer, se preguntaban algunos periodistas dónde estaba Cristina, hoy Cristina estaba ahí en la mesa. Sí, Cristina siempre está, ¿no? Por lo menos para los que sentimos que es el faro central de la militancia política argentina. Hoy tenemos un gobierno que, bueno, tiene un presidente, el presidente lo lleva adelante, pero la visión de largo plazo de Cristina siempre es, me parece, imprescindible porque los 12 años de Néstor y Cristina demostraron que siempre que hay que tomar una decisión se toma para el grado correcto. Y me parece que esta etapa que hay hoy, bueno, como vos decías hace un rato, se empieza a denombrar que va en un camino del amor y de igualdad, como nos gusta decir a nosotros. Yo insisto con la pregunta, pero no quisiera más detalles. ¿Qué va a pasar mañana, Amado? ¿O qué te parece que va a pasar mañana? Mirá, yo, vos sabés que los últimos dos años los pasé lejos de los mercados y no tengo información fina. Lo que sí creo que va a haber algún corjodeo, ¿no? Es una propuesta que a mí me parece muy buena y que veremos porque para mí lo de antes de ayer, ¿viste? El salto que hizo el dólar especulativo antes de ayer, ¿verdad? Tenía que ver con esta presentación que iba a haber hoy. O sea, los muchachos juegan fuerte y buscan condicionar a los gobiernos. El salto del dólar por el contado con liqui, eso te referís. Exactamente. Tiene que ver con la sacada del país por el puesto de la riqueza también, ¿no? Sí, por eso. Yo no lo veía como una cuestión que sucedió. Yo lo veía como los especuladores jugando fuerte a dos frentes. Intentando condicionar la oferta que el gobierno finalmente presentó, que como se ha visto no lograron condicionarlo, cosa que creo que a los argentinos nos tienen que poner muy orgullosos. Y por otro lado, intentar matarse leales de que no se avancen con cuestiones como este impuesto extraordinario a la riqueza, que me parece que también es una medida muy positiva, una medida que va a ir en el sentido de la distribución. Así que también es otra movida política que me parece muy interesante, muy positiva y que va a mejorar. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Y vos viste que los mercados es el lugar donde todos los días se encuentra la codicia y el terror, o la codicia y la cobardía. Bueno, veremos que en tiempos de coronavirus, si la codicia va más fuerte que la cobardía o viceversa. Por lo pronto los argentinos podemos estar tranquilos que hay un gobierno que piensa el tema de la deuda en términos de los argentinos sino en términos de los mercados, ¿no? Vos sabés que recién, te imaginas que si vos no tenés la parte fina que te has dedicado y que has estado en el poder, te imaginas lo que es para mí, que lo miro bien desde la tribuna. Pero recién miraba a Guzmán, que es como medio chiquitito y medio así, tan endeble, ¿no? Y verlo plantarse ahí y vos decís, mirá, no tenés retorno, porque una vez que proponés el proyecto, digo, no podés ir, mañana te apretan y decís, no, bueno, no era tan así, era una joda para Joe Match. Digo, tenés que bancártela. ¿Cómo son ellos cuando te vienen a apretar? ¿Te amenazan? Vos estuviste en ese lugar. ¿Te amenazan? ¿Cómo sentís? ¿Te cagás encima? ¿Qué es lo que sentís cuando te apretan y cómo te apretan? Mirá, el momento de hacer la presentación, que es esto que vos contás hoy, ¿no? Cómo se sienta ahí Guzmán, es un momento donde uno, seguramente él también está muy convencido de lo que está diciendo, lo ha meditado mucho, lo ha estudiado, lo ha discutido con su equipo, tiene un muy buen equipo, y uno se sienta ya con la decisión tomada y sabiendo que esto es a tu saber y entender lo mejor que puede suceder para la Argentina. En la premia, como vos decís, vienen y te dicen, no, bueno, pero ahí no vamos a entrar, ahí no va a entrar nadie, no, si no nos da tal cosa, no se puede avanzar, y no son sólo los actores concretos, sino que aparecen las noticias en los medios, donde uno muchas veces se da cuenta de quién está atrás, quién está escribiendo, de quién son anunciantes los grandes fondos, o con qué periodistas tiene más relación, y bueno, son todos mensajes que van llegando, a los cuales uno tiene que prestar atención para saber cuál es el sendero por el que va cambiando, con qué piedras y con qué bombas escondidas, ¿te acuerdas las minas esas que había en la Segunda Guerra Mundial, y que veíamos en las películas, por despisar, pero sabiendo que donde arrojaste la ponen. Yo creo que lo importante es entender que a los mercados o los enfrentás o terminás trabajando para ellos, y cuando hay un funcionario del nivel de un ministro de Economía que lo toma con responsabilidad, que lo toma con honestidad, que lo toma con mucha convicción, bueno, lejos de ser un impedimento, creo que te genera más fuerza hacia adelante, y me parece que un poco es eso, lo que se vio hoy, no esto que vos describías, que por ahí las características físicas no tienen mucho que ver con el tamaño de la decisión que se está tomando, pero lo que importa es el cerebro y el corazón y el compromiso. Vamos a hablar para terminar de impresiones. Cuando saliste de la cárcel, tuvimos un llamadito ahí y medio comentábamos, o yo te comenté, de que en la militancia a veces había medallas y a veces no había medallas, y había solo reconocimiento, calor, abrazo, el estar. No voy a decir que, creo que has recibido de las dos, pero la noche esa que llegaste, ahora que estoy escuchando los Messi, y el apoyo de Mónica debe haber sido muy fuerte. Contame esos primeros minutos. Mirá, cuando llegara de noche, y bueno, con Mónica decidimos esperar a que se despierten los chiquitos, porque, claro, una situación totalmente anormal de golpe, y dijimos, vamos a esperar a que se despierten y abrazarnos, acariciarnos, que hagan como que de a poquito, porque vos sabés que ellos iban dos, tres veces por semana al final, pero bueno, no es lo mismo que que el papá esté en la cama, porque bueno, estamos durmiendo los cuatro juntos, ¿no? Así que nos abrazamos muy fuerte y nos sentamos a esperar que se despertaran, y bueno, fue todo muy, muy lindo, la verdad que muy lindo. No, me acordaba cuando me contabas, porque a veces cuando me voy mucho tiempo de gira, cuando vuelvo, Felipe me pelea mucho, me abraza, me besa, está bien, después me pelea porque manifiesta su enojo, ¿no? Y cuando me contabas eso, me imaginaba por ahí ese enojo, ese berrear de que lo parió, que no estuviste, ¿no? Sí, claro, pero la mamá, vos sabés que ha sido impresionante en términos de que yo esté muy presente en la vida de ellos, y no solo subarlos al penal, sino estar hablándoles y todo, y fue un tránsito muy natural, muy natural, muy lindo, como vos decís, con alguna berreada, con alguna, digamos, sorpresa que tienen que administrar, porque tienen dos años y tres meses, y es muy difícil, pero bueno, todos los que somos papás, yo soy papá por primera vez, y todo es poco, ¿no?, lo que se puede decir en lo que es el amor de los hijos. Muy bien, Amado, te agradezco mucho, te dejo disfrutarte, ¿qué estás haciendo?, ¿estás tomando mate?, ¿estás boludeando?, ¿qué haces? Estaba tomando unos mates y estaba recortando muñequitos y pegándolos en unos palillos para jugar acá todo el tiempo, y inventando cosas en esta situación, que me parece que tienes un lado bueno también, Dani, porque todos esos que están tan pegados a las redes sociales y demás, se dan cuenta que el contacto físico, el contacto humano, los abrazos, los besos, son más importantes que nada, ¿no? Sin duda, te mando un abrazo, saluda Mónica, Amado, muchas gracias. Chao, besos en tu casa, muchas gracias. Gracias.